Eso es lo que las comunidades primeras. Desde este punto que he pasado a usted en la casa, he estado aquí como un año y medio. Wow, solamente tomó dos meses de restaurarlo. ¿Por qué? En parte porque fue exhibida en un show y fue documentada. El proceso fue documentado. Eso no es algo típico para una restauración de dos meses. Normalmente la restauración de la comisión tomaría como seis meses, pero eso es algo más. Es que quería exhibir los constructores, los mejores constructores verdes, los materiales que puedo utilizarlos cuando te meto a ser usted, es una pionera, ¿verdad? Vamos a mostrar muchas fotografías y cómo hacer el topo por estar con nosotros en Ageing in LA. Seguir. OK. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mostradores son vidrio reciclado de al lado al borde de la acera. Son reciclados y son quebrados en pedacitos y es lo que crea esta... ...es aquí también los grifos de bajo consumo e igual el inodoro. Explique esto porque esto es nuevo para nuestra comunidad. No saben que hay inodoros ahora que tienen doble función. También hay inodoros de bajo consumo, pero un inodoro típico de América utiliza entre 5, 3 a 5 galones por cada vez que se usa. Y si usted tiene un inodoro de doble, usted puede bajar por puntos 5 galones es para orinar, ¿verdad? Y el segundo es obviamente para el número 1 y el número 2. Sí, como somos niños, ¿verdad? ¿Va a ir al 1 o va a ir a usar el 2? El 2 se usa como un galón. ¿Ese es un gran, gran ahorro? Sí, claro que sí, pero como usted sabe, en Los Ángeles no solamente hacemos por el agua que recibimos al hogar, también por el agua que sale. Entonces son grandes ahorros, no solamente en la factura, pero en conservación de agua. Cuando usted estaba haciendo la mayoría del trabajo, la manera para restaurar, ¿está usted consciente sobre el tipo de químicos que usted estaba usando cuando dijo todo esto? Sí, claro, sí, hay unas siglas, el negocio llamado VOC, es compuestos volátiles orgánicos como asbestos que encontramos en muchas de las pinturas. Hace años, si las personas hablan acerca de plomo, que estaba incluido en muchas de las pinturas, estos son compuestos volátiles orgánicos. Los productos ahora son no VOC o pinturas de bajo VOC, en el piso no tiene VOC, es un terminado final, está muy bonito. Es un producto de gran dimensión de este gran movimiento verde, muy, muy increíble. ¿Y qué tal? Para encontrar personas que elaboran este tipo de trabajo, están haciéndose más conscientes de sus impactos ambientales. Los carpinteros, los que pintan, sí, poco a poco, definitivamente pueden encontrar personas muy, muy increíbles. Pero es raro porque están casi en el lado oeste, que Santa Mónica, ciudades como esas, están siendo más conscientes ecológicamente. Es por eso que yo quería hacer eso en el lado oeste, porque el lado, las personas que vienen del lado oeste, en Pasadena, Eco Rock, Silver Lake, Eco Park, en el centro de Los Ángeles, realmente no tienen este movimiento tan grande que está corriendo del lado oeste. Entonces, aún estoy en comunicación con muchas contratistas y constructoras del lado oeste. La persona que está mirando a ver que eso es un negocio muy, muy bueno, que pueden abrir y están empezando a agregar más rasgos y productos verdes en su licencia con Liri y cosas así. ¿Alguna vez se siente usted abrumada? ¿Era un proyecto muy, muy grande que considerar? ¿O hizo un poquito aquí y un poquito allá? La parte más adormante es el problema de los mapaches. Ellos vivían aquí atrás y en el techo, atrás del techo, y esto fue muy difícil porque costó mucho dinero para sacar los de que tienden y contratar una cuadrilla. Y les tomó tres días y toda la restauración fue presentada en Planet Green, en un programa llamado Green Bay. El proyecto de los mapaches, los mapaches se fueron ellos solitos. Ellos sabían que tenían que irse, pero lo que dejaron atrás era como 45 años de, digo, lo que dejaron 45 años. Entonces, hablé con una persona y dije, ¿cuál es el peor caso de trabajo que ha hecho con el mapache? Dice, este, este, este ha sido el más difícil. Quiero mostrarles un folleto, un folleto de la Fundación de Green Bay. Que miren esta fotografía. Esta fue la estructura. En 1914, esta fue en Walsh Boulevard. Esta es la estructura tal como se ha construido aquí, donde estamos sentadas. Eso es increíble, porque la casa no se mira nada, nada como aquí, créanme. Eso es muy bonito. Los vecinos llegan y piden sus consejos. Sí, los vecinos vienen a ver cómo se mira ahora, porque todos sabían, conocían a los previos propietarios. Eran muy, muy queridos, rescataban a gatitos en la vecindad. Pero, por ejemplo, los de esos gatitos que están viviendo aquí, combinados con todas sus cosas, hizo esta casa, no, mucha ventilación. Y ahora hay mucho espacio. Y a veces vienen, no, hay muchos espacios, pues vienen por curiosidad a ver el lugar y es, es muy bonito. Hay experiencia también de enseñanza. Tengo la oportunidad de decir que eso es como, manejamos esto más cerca de la aventura de las muebles. Me encanta esa historia, que salieron en búsqueda de buen mueble. Sí, fue una búsqueda, porque después de que me arreglé de El Mojo y de las Manpatri, soy una persona que le gustan las cosas antiguas de los 30, 40, 50 centavos, y fue muy buen construcción. Entonces, yo empecé una búsqueda de tesoros para encontrar muebles dentro de la vecina. Yo creo que de aquí, un sentido como de Polish, de los años 60, las fotografías en la presa, las producciones pintadas a mano. Son cartas de cruceros, están pintadas a mano, muy exótico. Estas eran de los años 40, años 50. Luego, los muebles los encontré en diferentes tiendas, pero realmente hay que decirle a personas que salgan y encuentren los muebles en diferentes lugares, tiendas antiguas y en turf shops, porque no los construyen como antes, no. Por hecho, ciertos muebles modernos causan muchos problemas en nuestro ambiente correcto. También muchos de nuestros adhesivos tienen muchos veos. Es un proceso que se llama que elimina los gases. Esos compuestos empiezan a salir cierto humo y usted lo está inhalando y su casa llega a ser tóxica. Es malo vivir en Los Ángeles con nuestra calidad de aire, calidad de agua, pero hay una idea llamada la carga acumulativa. No es que este caso en particular es malo, pero cuando usted empieza a poner uno sobre el otro y las personas son especialmente vulnerables a influencias ambientalistas, correcto. Eso es algo biomuebles. Usted no tiene gases y tampoco tiene compuestas orgánicas y ya está restaurado y es muy bajo precio. Mi primera oficina que fue en Connecticut, pude comprar tu número por 5 dólares Salvation Army. Llego a hacer una gran parte de mí y dije, no tengo que hacer nada más que esto es un escritorio perfecto que hace lo que tiene que hacer. Sí, ayuda a que estos vuelos acaben los vertederos y tiene un gran ahorro en general. Los excelentes regulados recordarán esta expresión que mi abuelo primero me enseñó y a mí se me olvidó porque yo soy un muchacho de Los Ángeles, cuando acaba algo lo tira y es lo siguiente. Utilízalo hasta que se acabe, que funcione o si no lo necesita usted como un ejemplo en vivo. Tiene sentido económico. Muchas personas tienen un presupuesto muy, muy estricto. Y está bien con un saldo, claro. Comprar de segunda mano no es un estigma como antes. No tienes dinero, no. Es guau, compre esta mesa muy bonita, baja un 100%. Según todo, es una tienda antigua. Tenemos un invitado a nuestra casa que tiene una mano de ropa de marca y hablaba mucho. Tiene ustedes talleres aquí también, siento si es experiencia personal, ¿verdad? También un recorrido que se lleva a cabo el primer sábado de cada mes y recorremos la casa. Habla acerca de todas las diferentes cosas que hice para restaurarla. Luego también hablamos sobre, al final, productos y procesos que usted puede ver, notar una hora inmediata. Bueno, de su huella ecológica y también su factura, tal como puede instalar una para electricidad, una enchufe de electricidad a algo de fantasma, una carga de fantasma. Es cuando usted tiene sus electrodomésticos enchufados, los deja conectados y eso gasta mucha energía. O sea, comparado a si lo desenchufara, entonces usted lo pone en esa tira de enchufos eléctricos y lo apaga al final del día. Usted va a notar como un ahorro de 250 dólares al año, solamente se hace. Y tenemos los focos de CFL. Usted puede ahorrar como 150 dólares al año, lo cual no parece que es mucho, pero está ahorrando en la huella de carbono. Para las personas que están en ingresos fijos, es una gran diferencia el poder, quizás para usar dinero para comprar medicamentos o para sus alimentos, qué bueno, por todo el trabajo que está haciendo. Es muy divertido ver a una persona en vivo, en un entorno en vivo, que es accesible a personas. Usted ha hecho mucho, mucho de trabajo difícil, porque usted lo tomó y lo hizo. ¿Sabe usted que iba a ser esta persona cuando empezó? No, claro que no. Y yo realmente estoy muy contenta de tomar parte de esta cuenta para dar a mis vecinos, para realmente hacer un impacto en Los Ángeles, porque yo quiero mucho a Los Ángeles. Yo también tenemos mucho tiempo, recuerde esto. Green Peacons Foundation. Mire, si está pensando en hacer un proyecto nuevo, quizás este es lo que puede hacer. No, quizás. Esa es lo que tiene que hacer. Muchas gracias por estar con nosotros en Edge and Light. Julie, muchas gracias por abrir su casa. Para nosotros, gracias, Paul. Es un placer. Gracias. Aquí están las cifras formas de Julie para ir verde y ahorrar verde. Compre una tira de energía que se apaga, invierte solamente cinco dólares. Puede ser una gran diferencia. Se hace por 865 dólares al año en su factura eléctrica y va a estar completamente sorprendido que cómo llega a ser patrocinado. El truco es que recuerden apagarlo cuando lo está usando. Reemplace tres focos con focos fluorescentes en su hogar y puede ahorrar 60 dólares al año en costos de energía. Durante el invierno, el Departamento de Energía recomienda que mantenga su termostato a 68 grados o menos cuando está en casi 60 grados mientras usted está fuera del hogar. En el verano, ponga su termostato a 68 grados o más mientras usted está en casa y 85 grados cuando usted está fuera. Esto reducirá su factura de energía hasta el 20%. Haga dos, lave dos veces por semana en agua fría en vez de caliente. Cuelgue la ropa al aire libre si puede producir la energía que se usa por el 50% del truco y utilice detergente líquido, no mucho, y lave las manchas antes de lávalas. Instalar toda la casa o un fen en el techo, un abanico en el techo, mejora su comida y circula el aire caliente y frío y dramáticamente reduce la necesidad del acondicionado por un décimo del precio. ¡Gracias! 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 El 7th Council District es conocido por un poco de cosas, pero estamos muy orgullosos de ahora ser conocido para tener el campeón de la campeona de las 14 y 15 años de categoría, en el 95 lb. de la clase, y que es Trinidad Emilio Sánchez, el campeón de la Silver Glove en el boxeo. Mi nombre es Trinidad Emilio Sánchez, y soy de Paco, California. Empecé a la boxeo cuando era 12 años. Oscar de la Jolla me inspiró porque me ganó la U.S. Olimpia. Mi objetivo en el boxeo es entrar a la 2012 Olimpia, y después de eso, ir a Pro. Estamos en un LPD Jeopardy Program. Este es uno de los servicios de El Valle, San Fernando. Jeopardy gets kids from the court, y nos ayudó a hacer un buen ejercicio. Y nos ayudó a hacer un buen ejercicio. Así que nos ayudamos a hacer los niños en la calle, como los malos actividades, y nos ayudamos a hacer hacer un ejercicio. Y nos ayudamos a hacer un ejercicio. todos estos chicos que se ven aquí, son muy seriosos ellos aprenden a respetar a ellos, a respetar a otros ellos tienen respetar y, por lo tanto, confianza por ellos la gente baja, porque empiezan a creer en ellos el respeto, el respeto que me ha dado a mí, es grande muy esplendente, muy esplendente, y toma de martes ¿qué piensas de gente con actividades? no, 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 no me gusta, y tal, no, 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 no. Yo prefiero hacer undrarte boxe om, no, 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 no. Hola, soy Sances, tengo la preciosa roles Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos pueden ver en vivo. Gracias. 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 Es un llamado especial por tarjeta secretaria sobre el 104. Muchas veces encontramos al señor Weston y al señor Walsh. Hacía una tarjeta aquí para hablar sobre el centro número 4. Yo viví en Weston. La primera vez que vine aquí fue en el verano de 1966. Hace 44 años. Podía no comer del piso en Weston. Pero ahorita es un lugar para cerdos. 46 años atrás y está empeorando mucho, mucho más. ¿Cómo han dicho? Yo por tres años no vivía en Los Ángeles. Vivía en otro sitio. En Heather Hall, UCLA. Les estoy diciendo ahorita lo que está ocurriendo. ¿Ustedes están permitiendo que basureros, personas que, hay personas indigentes, pero recientemente el ser una ciudad de racistas es la primera vez hace un mes que yo miré a personas con carritos tirando basura en Weston Boulevard. Yo nunca había visto eso por 26 años. Lo peor es que yo miré a personas que estaban durmiendo en las entradas en el lado más lejano de... o Shibola Bar. Claro. Están siendo racistas o están permitiendo a personas blancas indigentes. Hay hombres blancos indigentes, hay hombres blancos mayores indigentes. Entonces, solamente están permitiendo que personas mayores blancas racistas estén ahí. Está haciendo esto ahorita. Hallow Highlands.org es el único sitio que ustedes van a poder saber que es lo que está ocurriendo en esta ciudad. Y no veo una ena aquí del concilio de personas blancas cojándose hasta que alguien sea balaseado o sea, se le utilice una arma blanca tal como ocurrió en el pasado. Hallowood Highlands.org Envíenos un correo electrónico a hollywooddamsdms.com Gracias. Termino el comentario del público por haberse voto sobre este asunto. Cierre ese voto y tablase con Teo. Y es a favor. Siguiente asunto. Señor Presidenta, las preguntas han sido contestadas para el asunto 30. El asunto que se va a llegar acá a otras puertas. Gracias, señor Presidente. La siguiente asunto ahorita. Pronto quería agregar las actas que el Departamento de Oficina de Ingeniería ha sido identificado con el Departamento que arreglará el problema de la acera y que podemos tratar sobre este asunto en audiencia pública. Muchas gracias, señor Park. Señor Presidente, para las actas. La recomendación para el condominio es en la cantidad de 225.000 en el caso de Paula Rojetar en contra de la Ciudad de Los Ángeles. Ábrase el voto, por favor. Cierre ese voto y tablase con Teo. Señor Presidente, se va a tratar con los comisionados ahorita. Estoy esperando al Presidente del HCD en cuanto a él arriba. Podemos hacerlo. Sí, entonces, este asunto es un asunto no es especial por el concejal Garcetti. Promo a las tarjetas del público sobre asunto 9 primero. Ziggy Cruz. Lori Goldman. Nicole Shahanian. Mitch Mencer. P. Jennifer Christie. Christy McEvoy. James Heron Raffer. Y Arnold Sachs. Ziggy Cruz. Buenos días. Estoy aquí hablando de parte de Robert Blue y C.C.C.L.A. Los miembros de C.C.L.A. y la comunidad de Jalú. Directamente han sido impactados por este desarrollo y aprobación de este proyecto y por el porcentaje de sanificación extensos fijados por esto. El C.C.L.A. está en contra del proyecto propuesto de Colombia. Su responsabilidad como grupo unidos y como los cabos de comercios de tener el mejor interés de los ciudadanos en sus decisiones. Este proyecto solamente sirve para enriquecer a los propietarios actuales de esta propiedad otorgándole derechos de grandes usos y va a impactar a los negocios con mucha contaminación. Y les van a quitar mucho tráfico. ¿Y por qué alguien va a aprobar un derecho que permite que el constructor espere entre 15 y 25 años antes de que empiecen a construir? ¿Pueden realmente predecir los asuntos críticos que la siguiente generación enfrentará en los próximos 15 años? Lo dudo. ¿Habrá suficiente agua para apoyar ese proyecto? ¿Qué condición la infraestructura? ¿En qué condiciones se encuentra la infraestructura dentro de 15 años? Esas son preguntas que les pido que consideren antes de que voten a favor. Recuerden que mucho después de que ustedes dejen su puesto, sus hijos, nuestros hijos, van a tener la posibilidad y van a ser afectados con los hijos que tomen. Ahora, los que se necesitan por esta producción, será otro constructor rico que va a ser rescatado por los contribuyentes de la ciudad de Los Ángeles. Gracias por su tiempo. Buenos días, miembros del Consejo Municipal. Yo soy Laurie Goldman. Aquí represento a Central Halloween Network Council. Yo soy miembro de la mesa directiva. Nuestro Consejo Oficinal normalmente apoya este proyecto, aunque no está dentro de nuestros límites geográficos. Está en el borde de nuestra ciudad. Y nos impactará. Aplaudimos a nuestros socios por su increíble alcance a la comodidad. Y se aseguraron que sus voces fuesen escuchadas por la evidencia de que el proyecto original fue disminuido en tamaño y también la conservación y rehabilitación de los estudios CBS. También estamos muy contentos de que Atención Especial está siendo puesto en actividad peatonal a través del proyecto de parte del CHNC. Damos la bienvenida al proyecto a Hollywood. Nicole Shahinian. Buenos días, Nicole Shahinian, Hollywood Chamber of Commerce. Hollywood, el pacto de la Cámara de Comercio de Hollywood que representa casi mil negocios en la zona de Hollywood. Estoy aquí para apoyar el fuerte apoyo para este proyecto, este proyecto para ver a Hollywood con un sitio de uso mixto que conserva la propiedad histórica que ha tomado una gran parte en la historia de Hollywood. La Cámara de Comercio está muy contenta con eso. aportada es para espacio de oficina comercial, que es el proyecto por hoy, como ustedes pueden saber, es una necesidad real de espacio de oficina de clase A. Hemos perdido muchos espacios debido a las conversiones esencial, por eso no se ha edificado ningún nuevo edificio para oficinas en el 20 de diciembre. Jalobah continúa siendo un centro vibrante comercial con la idea de atraer nuevos negocios, espacio de oficinas esencial. La Cámara de Comercio de Hollywood El señor fuertemente apoya su apoyo por este proyecto. Buenos días, honorables, consejero de la audición Mitch Menser, abogado al consultor del proyecto. Este proyecto va a ser un catálisis poderoso para la continuidad de rehabilitación de Hollywood. Es un desarrollo a favor de peatones. Está construido en principios esenciales de planación de urbano, tal como orientación peatonal, activación de atracción viales y usos atractivos. Se espera que genera 7 millones de dólares anualmente en ingresos para la ciudad del Cerro y genera 1.600 trabajos durante la operación y 1.000 trabajos durante la construcción. Como ya han escuchado, Henry ha trabajado extensamente para llegar a un acuerdo con sus vecinos residenciales y con otros miembros de la comunidad importantes y tiene el apoyo de los ciudadanos bastante importantes. El consejo vecinal de Hollywood Studio, el consejo vecinal de Central Hollywood, la vecindad de Samela Bay, la Junta Directiva de Revisión de Hollywood, el Hollywood Studio BID y el Hollywood Art Council, todos apoyan el proyecto. También particularmente estoy muy orgulloso que Hollywood Heritage, la organización principal de conservación de lugares históricos, está satisfecho con el tratamiento del proyecto de los recursos históricos y está apoyando este proyecto. También estamos contentos de tener un acuerdo con el sindicato 11 que incluirá al sindicato como un socio clave en el hotel socio. Yo, debido a eso, les pedimos que apruebe los derechos para este proyecto y negue la apelación. Gracias. Hola, soy Jennifer Christie. Yo he vivido, trabajado y he ido al lugar religioso literalmente en las sombras de este proyecto. Puntualmente, nosotros queremos mucho este proyecto. Estoy aquí de parte del consejo de Hollywood Studio District y también de la vecindad de la asociación de Carlton, Hollywood. La asociación ha hecho, los miembros del proyecto han hecho mucho alcance. Se han escuchado, han hecho cosas que pensamos que eran muy importantes y lo único que es el proyecto, les pido, las personas que están en contra de este proyecto, donde viven, para ellos que, hay para ellos yo he vivido, hay por mi interés, nunca he escuchado del CCLA. Quiero dar las gracias a los constructores por su alcance. Quiero pedirle al Consejo Municipal que adopte este proyecto. Creo que va a ser posible no solamente para Hollywood, pero para todos Los Ángeles. Muchas gracias. Christy McAvoy. Buenos días, miembros del Consejo Municipal. Brian Crane, vicepresidente de Hollywood Heritage, leí el siguiente documento. Una organización principal de conservación de lugares históricos de Hollywood. Queremos que este proyecto de rehabilitación de los estudios CVS en Colombia, que es muy importante, especialmente los edificios, lo que fue funcionado en 1988 por el arquitecto Góden Vescaz. Después de dos años de trabajo, arduo en negociaciones con el solicitante y los socios del área y con la ayuda y liderazgo del presupuesto municipal con guardia y su personal del distrito 13. Estamos muy satisfechos. Apoyamos el tratamiento del proyecto, de los recursos históricos en el lugar lo que le encorrará la conservación y adaptará cada uso del monumento histórico cultural 947. Después, en acuerdo con los solicitantes, fue una extensión retirar la apelación que usted ve incluida en su agenda. Sin embargo, bajo la apetación del solicitante, estamos pidiendo a los concejales que nieguen nuestra apelación los esfuerzos de prevenir demoras nacionales de este proceso y permitir que el proyecto siga adelante para una aprobación final. Gracias. 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 Señor Sachs, es el último orador público. Buenos días. Yo presento una organización de más de 300 personas llamada la Asociación de CBS Alumni. Son empleados jubilados desde hace muchos de los cuales empezaron su carrera en la radio en Colombia Square y más de unos cuantos aún viven, están bien y estuvieron presentes en el día en el día en el día de la asunto de 88 cuando la primera lugar de la nación se abrió para el uso de la radio en Hollywood. Tuve placer de hace unos meses atrás hablé con un cabrero llamado Norman Corrin que acabó de celebrar su cumpleaños 100. Él hacía programas de radio en los años 30. Una de las cosas que Norman me dijo acerca de Colombia Square fue que era el lugar donde cualquier persona que era bien importante en la radio iba a hacer un programa de televisión o radio cuando Colombia Square se abrió. La primera cosa que se dijo fue que Colombia Square y KNX Radio era la voz de Hollywood. Una de las preocupaciones de muchos de los miembros de la asociación de CBC es que este lugar que han llamado hogar por mucho tiempo puede desaparecer y junto con eso no solamente un recritorio físico que Hollywood aún es Hollywood pero de que una voz de Hollywood va a desaparecer cuando es silenciada y nos damos cuenta de que este proyecto tal como está ahorita llega a un compromiso muy positivo entre conservar uno los elementos físicos que indican que son es Hollywood junto con los recuerdos de algunos de los actividades de entrenamiento que literalmente llegaron dentro de la ciudad de Hollywood cuando nos dijeron que muchas de las partes de Columbia Square iban a mantenerse a comenzar estamos muy contentos nos preocupa que vamos a salvar cada pared cada puerta no pero esto está bien no tiene no sanzas es Columbia Square y se ha estudiado ABC1234 o solamente la fachada y los elementos principales esto es que nos hizo sentir mucho mejor entonces estamos aquí para decir que si apoyamos este proyecto tal como se ha prestado un compromiso entre lo antiguo y lo nuevo gracias gracias buenos días esa es mi preocupación sobre este proyecto hay un cambio de zonificación hay un cambio de uso condicional para bebidas alcohólicas hay un permiso de uso condicional el pancho de miento vivo para el tribunal que se han presentado una granja autorizada y ejecuta de un programa de agreement hay un cambio de lo que requiere de la vida 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 y la vida de los permisos So when the city attorney would ever pay for it to address, he should make a moment of mention that no billboard rights were invested in this issue, so that in three or four years, he would come down the pipe and who they would represent. He would come before us and say, hey, I'm a chief of papers here, and all these people are known, blah, 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 but none of the ability to say anything, and I think it's in here about billboards, that the city is not public, it looks like public means ability. By the way, gentlemen, that's the $71 million for the city of CRA, that we want to be $7 million for the CRA, and a point one in the city. Thank you. Señor Garcetti. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias a todos por venir aquí, por sus comentarios. Yo quería empezar con los comentarios. Gracias a todos por venir aquí, porque Colombia Square realmente se animó con la época dorada de Hollywood. Este turn de semana empezó por ir al 50 aniversario del Walk of Fame, quizás el activo más positivo, más grande que tenemos en Hollywood. Y cuando decimos que íbamos a abrir Capro Records y ahí va a haber tours, había personas en fila muy, muy larga para ir a ver esa historia. Había una gran persona musical que estuvo ahí tocando. Había personas que llegando a muchos lugares cerca y lejos, que estaban cantando y bueno, en las que hace un momento, fue un momento cuando podía sentir que Hollywood no sea el viejo, pero una nueva expresión ya estaba aquí. Tal vez que sí llegó a un balance y sí encontró un sitio para cambiar, llegar al siglo XXI, para reunir una segunda época dorada para Hollywood, la cual la industria de Hollywood ya había abandonado hace mucho tiempo, de muchas formas, salvo por las personas valientes que se verán por muchos años. Hay personas que han venido aquí, los activistas de las comunidades y los empresarios y los consejeros, ninguno de nosotros somos personas que somos fáciles de agradar. Lo digo de forma positiva y ninguno de nosotros apoyamos el 100% de esto, pero cuando usted mira las asociaciones de vecindad, las consejeros vecindales, las cámaras de comercio, los ritos de mejoramiento empresarial, etcétera, nosotros hemos reunido y unido con el constructor que ha escuchado, y ha dicho, como podemos reconocer y conservar, donde Lucio Ball habló en la radio, por mucho tiempo, donde un gran número de programas fueron metidos en otros años, donde Ponda Verde, Sanse Boulevard, que es la calle principal de esta zona. Esto es algo que nosotros podemos lograr, el desfile de Hollywood Christmas, desfile de Navidad, el Hollywood Canteen. Oh, no, perdón, no tenía, no tengo mi lente, esa Hollywood Canteen parte de la historia. Nosotros sabemos que esto es lo que hace que Los Ángeles sea un increíble sitio, claro. Y una de las cosas que yo quiero decirle a la comunidad y a los constructores, que pienso que la moción de esto, brevemente voy a decir que va a ser 189 unidades para condominios, 11 condominios, townhomes, que activará ya los 140.000 pies cuadrados de espacio para oficinas. Creo que sí, se ha construido un edificio para oficinas, pero no obstante eso, hay muy pocos edificios para oficinas. Si miras a la Rosalte, Sanse, hay dos más pequeños. Igualmente tenemos todos estos clientes de la prensa que todo el tiempo llegan los agentes de Jablo y dicen que nos quiere ir a Halloween, no sea su espacio, y no hemos podido tener ese espacio. Y aún hay oficinas, nuevos negocios y viejos negocios que están regresando a Halloween por esta emoción, los restaurantes, los comercios que van a ser parte de esto, y es muy diferente al diseño original, el cual muchos de nosotros miramos, aunque era un diseño dinámico interesante, tenía el contexto de la comunidad, era muy grande, no tenía en cuenta los detalles y aportaciones de la comunidad de conservación histórica, de la comunidad presencial, las personas que estaban en el asesoramiento, etc., que ahora tienen ahí. Escuchamos de la vecindad, escuchamos de los encargados de conservar lugares históricos y dicen que ahora es tiempo de crear trabajos aquí en la comunidad, y ahora vamos a crear empleos en diferentes ramos, que tienen 40% de desempleo, vamos a crear nuevos trabajos con el sindicato 11 para asegurar que el hotel pague sueldos dignos y también seguro de médico. Para terminar, lo que quiero decir, y con lo que empecé con el grupo de personas que se han jubilado, me gustaría ver que Radio Producción regrese, aquí hay un nuevo que, ya hablé con NPR, planteé la semilla en ambos lados, y le dije, nos citan una oficina en Hollywood, no será increíble, las personas pasan por ahí, pueden ver, de esos estudios antiguos, nuevos estudios, porque me encantaría tener CVs de nuevo, no sé si van a regresar, nosotros veremos que regresen, pero el tener inquilinos en este espacio, ahí, en ese nivel vial, las personas pueden pasar por ahí, con todas las escuelas ahí, va a estar Emerson, alrededor de la calle, ahora tenemos academias de películas, de drama, ahí tenemos 2.000 escuelas, de personas que están capacitando para hacer los siguientes presentadores de televisión, de radio, y miren ese laboratorio también, el Jimmy Kimmichol, que está en Hollywood, tiene ocasión con Hollywood High School, con la producida, escritores, productores, desde los años estrés, la comunidad que apoyamos, de eso se trata la primera época dorada, y este proyecto continuará, revitalizando, ojalá, para la segunda época de oro. Les pido su apoyo, por favor. Gracias a la señora Reyes, lo que quería decirles, podemos pedir y mostrarme apoyo sobre uno de los temas que sí mencionamos fue la idea de viviendas y en qué forma encajan las comunidades locales, y después de este diálogo con el Consejo de Alcáceres, queríamos promover idiomas que permitieran que las zonas locales se beneficiarán, entonces el crear un radio dentro del CR, dentro del distrito 13, nos dará una apuntura de al menos tener viviendas a distancia corta donde puede caminar a ese sitio. No es ningún secreto, yo apoyé muy agresivamente para que tengamos vivienda en ese lugar de desarrollo, y me di cuenta que a veces eso es muy difícil por todas las diferentes razones que escuchamos, pero creo, yo creo en este proyecto, estamos poniendo atención a las personas que se acercan al micrófono, casi cada vez que nos reunimos y que preguntan dónde vamos a vivir, dónde están nuestras viviendas, entonces piensa que alguno de los elementos que son positivos que tratan sobre ese asunto es de invertir en esa prioridad, y gracias a los constructores por hacer esto, al Consejo de Alcáceres por asegurar que tengamos las palabras adecuadas a este documento, que reafirma eso, ¿correcto? Bueno, entonces, quiero ponerme solamente para apoyar este esfuerzo, gracias. Bien, muchas gracias, señor Reyes. Ya que nada más de hacer presentación sobre este asunto, por favor, abra ese voto. Gracias, señor Reyes, por tratar con este asunto en plan, incluimos esa parte de viviendas, si no lo menciona el señor Reyes, es un gran activista para viviendas asequibles, y él es, claro, un increíble presidente del comité de plan. Gracias, señor Reyes. Abra ese voto, sobre este asunto, cierre ese voto y tabúlense con teo. 12 a favor. Ahora, los nombramientos de las comisiones. Señor presidente, el Consejo de Alcáceres por tiene ahora 12 miembros, ¿quiere entrar con la sobrananza rápidamente? Sí. Son asuntos 8, 10, 11, 16, 17, 18 y 19. Bien, hay una tarjeta en asunto 11, de parte de Arnold Sachs. Ya, si va a cabo la audiencia privada, no se va a volver a abrir la audiencia pública. Ya que no hay ningún orador público sobre este asunto, se abre ese voto, cierre ese voto y tabúlense con teo. 12 a favor. Bien, ahora hay que tratar con los nombramientos de los comisionados. Son asuntos 6 y 7, y son los nombramientos de nuevo. La señora Lucila Hooper y el señor Raymond Matara. Al otro día de divinas, le deseo a los aclacios. Señor Weston, le deseo a usted hacer comentarios antes de empezar. Sí, gracias, señor presidente y miembros. Hoy tenemos una plática con estos dos comisionados. Permítame decir que esto no es un nuevo nombramiento. Ellos son veteranos con mucha experiencia, y este es nombramiento de nuevo. La experiencia que ellos aportan a esta comisión es sin duda alguna, creo yo. Definitivamente va a dar servicio y mantener el mejor interés de la ciudad de Los Ángeles. En consenso, me gustaría pedirle a las dos personas que van a ser nombradas de nuevo que pasen. ¿Y si hay alguna pregunta? Efectivamente pueden contestar a la pregunta, pero no, ellos ya han sido cuestionosos para que se vuelvan a ser nombrados a la comisión. Pero yo estoy muy impresionada con ambos. Entonces, habiendo dicho eso, si hay preguntas, háganlas y no. Hay que efectivamente aprobar de nuevo estos ambos servidores públicos. Ya acabé. Señora Christ, quiero hacer una pregunta. No tengo preguntas, solamente tengo ciertos comentarios que la señora Hahn me había pedido que hiciera de parte de la señora Hooper. Ella pide disculpas por no estar aquí el día de hoy, pero quería que yo les felicitar de parte de ella por el empleo de trabajo que usted desempeñó en la comunidad de Watsk como residente de mucho tiempo y fundadora del grupo operativo de pandillas, creadora de los bancos de alimentos. Usted estableció el concilio de jóvenes activistas y ha unido a la comunidad y también por su increíble asistencia con la Academia Policial de la APD, ya que vigilancia policial es algo que a ella le interesa mucho. Entonces, quería expresar el apoyo de la señora Hahn para ustedes y el mío también. Y muchísimas gracias por estar dispuesta a tomar este puesto una segunda vez. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces abraza el voto. Sobre este asunto, de sus conclusiones, se abraza el voto y tabulece con Teo. Entonces, a favor. Felicitaciones. Gracias. Siguiente asunto, me presenté. Asunto 23, se ha pedido, la oficina del Consejo Municipal ha pedido que se aplase una semana el 4 de agosto. Si no, posición se llevará a cabo. El siguiente asunto especial fue asunto 12, fue asunto 12, porque por parte del Consejo Rosendall. Señor Rosendall, asunto 12. Colegas, de nuevo, y yo sé que esto parece que es una manifestación simbólica. Y señor Kirk Horner, su servidor, hemos estado votando. Bueno, pues está muy fuerte esto. Lo sabe usted, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, pero no es perfecto. Y lo que ellos hicieron al permitir que... ¡Au! Cooper, América. It's okay, it's okay. I'm okay. This is... I'm okay. Thank you. I'm okay. Thank you. Gracias. Bajo nuestra consideración para volver a considerar este asunto. Abre ese voto, cierre ese voto y te abuelo ese conteo. 12 a favor. Ese asunto está bajo nuestra consideración ahora. Abre ese voto. Cierre ese voto y te abuelo ese conteo. 9 a favor. 3 no. Bien, gracias. El siguiente asunto, asunto 15, más especial porque tarjetas del público. No tengo tarjetas aquí sobre asunto 15. Asunto 15, no tiene tarjetas. Si no hay. No tengo tarjetas. Si no hay. Si no hay. No tengo tarjetas. Gracias. Me gustaría que mis colegas adopten esta resolución e incluyan el informe del CLA. La adopción de la resolución incluirá concierto en el programa que les ativo federal 2009-2010 y permitirá que el FDIC participe en este tiempo sin precedentes de tiempo económico. Estamos haciendo lo posible para que las personas consigan trabajo y pido, por lo tanto, un voto a favor. Ahora se votó. Y tuve ese conteo. Doce a favor. Ha sido aprobado por error humano. Había una tarjeta número 15 que estaba en asunto 22. ¿Vuelves a abrir ese asunto? Si no se votó, tuve ese conteo. Doce a favor. Distritos de iluminación. ¿Es lo que no? ¿Está bien? ¿Está bien? Asunto número 22. ¿Una pregunta? Asunto número 22. Asunto número 22, si no, prepare ese voto y todo ese conteo. Doce a favor. Ha sido aprobado. El siguiente asunto, asunto 24, porque hay tarjetas. Gracias. 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 Entonces, a favor. Estoy seguro que nuestro actuario de conteo escuchó este 2127. Una moción suplente fue distribuida y hay tarjetas de Dr. Williams. Creo que... Y John Walsh. Gracias. Buenos días, de nuevo Arnold Sachs. Este asunto. La palabra sobre este asunto me preocupó. Usted tiene la asignación de fondos de la cuenta de muebles viales, pero no incluye una ley senada para la asignación del trabajo que se haga. Esto me preocupa porque creo que hace tres meses usted votó en contra de un aumento de tarifa de NICAPI. En su asunto, la agenda supuestamente indicaba que proporcionalmente era por tres meses. Se ha revisado en octubre y eso fue erróneo también. Entonces, ciertos asuntos de la agenda que usted tiene, tiene información adecuada. Y en ese asunto, la agenda tiene nada de información. Seguro si prefiero la falta de información o la parte de la información de su agenda. Pero debe ser aclaro para el público. Tiene que saber en qué se va a gastar el fondo de muebles viales, pero que no sean gastos en los sueldos de alguien. Gracias, señora Walsh. Señor Wissar, gracias. Señor presidente, la moción suplente ha sido distribuida y, para contestar lo del honor público, en los documentos de contrato con las organizaciones, la información y detalles sobre qué se verá a cabo, está incluido ahí este asunto finalmente. Muchas gracias, señora Wissar. Entonces, sin oposición, esta moción suplente ha sido aceptada. Abre ese voto. Si recibimos de tablas de conteo. 12 a favor. Este es un torcido por el siguiente asunto por el asunto. 28 fue más especial porque hay tarjetas. Esta tarjeta de Dr. Walsh creo que ya se fue. Se cierra el comentario del público. Gen Walsh, blogging in Hollywood Highland.org. Nuevo blog de semana pasada. Medio millón de visitantes este año. ¿Por qué no podemos tener un letrero genético donde anuncia una feria en la que tenemos un cartel genérico? No podemos ahorrar mucho y no me encanta la Sue Robertson. Es uno de uno de los vecinos bastante pequeños. Por eso que no veo personas enojadas de Sue Robertson aquí, pero porque Sue... Estoy usando un minuto. Un minuto más. Hollywood Highlands.org. Muchas gracias. Esto termina el comentario del público sobre asunto 28. Por favor, prepara ese voto y tablas de conteo. Entonces, a favor. Se sienta usted por el siguiente asunto, por favor. Asunto 28 fue más especial porque hay tarjetas. Señor Walsh, asunto 29. Gracias. Gracias. Ayer fue declarado el día de Lupita Tovar. Lupita Tovar, si quieren mirarla. Mirar. A mí no vive. Ya está. En su avanza de noventa es la mujer. Está en la carreta a principios de la película. Tenemos un minuto día el domingo. Tom Lodge se fue temprano después de que las cámaras se estaban... Si no hubiera visto a Lou Junior, su hermano, la primera vez hicieron un Dick's Land New Orleans Mart en la calle Vine. Hollywood Highlands.org. Gracias. Muchas gracias, señora Koretz. Solamente quiero decir que aunque es el día después del hecho, Lupita Tovar... Estaba muy contenta en sus 100 años de recibir este día en su homenaje. Es uno de los últimos personajes principales en las películas sin sonido. Creo que ella fue la primera actriz que hizo una película en el idioma español. Ella absolutamente está muy contenta. Este fue un día muy, muy increíble en su homenaje ayer, el sábado. Gracias. Señor Koretz sabe, pero no menciono que sus nietos eran los escritores de American Pie. Los hermanos White. Y por hecho, Chris White está rodando una película. La persona no asociada con la comunidad latina. Él es latino y está rodando una película sobre las experiencias mexicanas en el lado oeste. Por hecho, yo le referí que fue a ver al padre Greg Boyle. Por información de esto, el legado continúa. Gracias, señora Larcón. ¿Voy a leer el voto y todo el secundio? Entonces, a favor. Este asunto ha sido aprobado. Tenemos un asunto especial número uno. Por favor. ¿Acao las urnas terminación del señor fiscal municipal? Sí, señor presidente. Me acaban de entregar este asunto. Desde que se publicó la agenda del día de hoy, la señora Cherie Osman-Judic fue asesinada en Vallevillage. se requiere acción inmediata para expedir esa recompensa para mantener la seguridad de la comunidad entonces, a favor estos asuntos están bajo nuestra consideración, señora Krikorian muchas gracias, señor presidente el último sábado por la noche la vecindad de Valley Village fue sorprendida por el homicidio de una joven de 34 años quien estaba planeando su boda próximo y después de ir de compras todo el día para sus zapatos de boda y otros mercancías regresó a casa a Valley Village y ahí encontró a un intruso su prometido llegó a casa y miró al intruso huir lo corretió pero no lo encontró después se dio cuenta que la señora Osmond Huskers había sido asesinada brutalmente con varias heridas de arma de blanca su casa la prendió la encendió para tratar de cubrir el delito y ella falleció en el lugar del crimen el sospechoso aún está huyendo necesitamos información que sea entregada a la policía para concluir esta investigación y para atrapar a este sospechoso y llevarlo ante la justicia entonces yo con mucho respeto pido su apoyo para esta moción de recompensa y para expedir una recompensa para información que llegue a la captura del sospechoso en este delito tan brutal que es el señor Cocoy prepárese el voto sobre esta moción de recompensa y tabulación con Teo 12 a favor esta situación aprobada se ha enviado al alcalde inmediatamente aprobada en el siguiente asunto especial especial 2 señor presidente esta es la experiencia que se publicó la agenda y le pido que el consejo municipal ofrezca una recompensa al arresto de los sospechosos y responsables por el asesinato de Matthew Butcher el 24 de junio en el 302 West Hansel Boulevard en Echo Park se está ofreciendo esta recompensa debido a que ya no hay muchas formas se requiere acción inmediata para la seguridad de la comunidad es de considerar la moción suplente y considerarse bajo el código municipal bien las terminaciones ahora se votó cierre se votó y tabula ese conteo 12 a favor esta ahora está ante nuestro consejo de acuerdo a la regla 23 señor Reyes muchas gracias presidente y colegas me pongo en el pie para pedir apoyo tuvimos la experiencia bastante difícil de entender tratar de entender por qué ocurrió este impacto este incidente como usted sabe Matthew Butcher fue balado asesinato de un compañero de trabajo también fue herido se suele compensar 50 mil dólares para capturar a las personas quienes perpetuaron este delito horrendo y pido su apoyo a favor muchas gracias para ese voto y tabula ese conteo 12 a favor y aseguramos que esa información sea diseminada gracias señor Reyes ha sido aprobado que se han venido a la cala inmediatamente en el siguiente orden del día por favor que se han publicado referidas y es todo bien algún anuncio colega señor Reyes muchas gracias presidente primero deseo dar las gracias a usted por su apoyo tengo muy buenas noticias un juez federal Susan Bolton falló durante nuestro diálogo que las secciones que son parte de la ley de inmigración 1070 van a ser sorprendidas suspendidas hasta que el tribunal resuelva asuntos que finalmente impactan a las comunidades en tal forma donde se promovió perfil racial derechos civiles y humanos están siendo violados y creo que el rol que este consejo municipal ha participado junto tomado junto con 20 otros ciudadanos muchos otros activistas ayudó a elevar este asunto al nivel donde ahorita las partes controversias van a ser suspendidas y espero que la democracia y justicia ganará espero que el congreso y el presidente tomara una forma más asertiva en establecer reforma nacional de inmigración pero igual de importante proveer el medio ambiente donde vigilancia policial basada en la comunidad se restablecida reenforzada para que las personas que son víctimas inocentes personas que necesitan testigos puedan sentirse confiados que puedan trabajar con los agentes de policía y de nuevo les doy las gracias a usted por esto y quería darles información que este paso muy importante ha sido tomado y esperamos continuar nuestros esfuerzos para crear un ambiente justo en nuestro increíble país gracias gracias pues te quiero reiterar en los comentarios creo que todos los hombres están agradecidos por lo que ocurre muestra que nuestra constitución estadounidense nuestro sistema jurídico nos está protegiendo a todos contra el discriminatorio de la victoria por los inmigrantes y por los latinos pero por cualquier grupo que va a ser mantenido a un nivel más alto eso no es aceptable los tribunales están probando eso es un día muy increíble para toda América gracias ese es un otro anuncio no por favor pónganse de pie para levantar la sesión en nombre de personas que hayan fallecido pónganse de pie por favor muchas gracias gracias colegas pido levantar la sesión del dedo y memoria Dalin que pienso que muchos de nosotros conocemos o conocemos muy bien el señor Kenneth Kim falleció esta semana después de una enfermedad muy larga Kenneth sirvió al público con honor conocimiento como periodista y miembro de la prensa del consejo municipal escribió para muchos prensa coreana él llegó siendo solamente muy buen respetado miembro de la comunidad coreana pero fue respetado por reporteros de toda la prensa por negocios como líderes comunitarios y otros y por su lectura tras el rosaje de la nación y el mundo Kenneth también fue una influencia bastante poderosa para los periodistas jóvenes él fue un mentor aquí en la universidad y compartió experiencias profesionales y de vida él recibió las noticias pero lo escribió de tal forma que estaba articulado en la mejor forma con pocas palabras él no era él era muy romántico era idealista que era impulsado por su creencia que los reportes deben ser algo positivo en esta pues realmente debe de servir al pueblo y Kenneth era un papá muy amoroso lo extrañaremos a él y él fue llevado muy muy joven de este de que Kenneth Kim descanse en paz todos los miembros señor Reyes sí concejal yo hoy tengo la oportunidad de trabajar con el señor Kim en muchas diferentes ocasiones una parte de Korea Town compartimos a gran parte de Korea Town desde de la construcción de distritos pero lo que realmente aprecié de él es de que él le permite a uno dar otros puntos de vista él realmente era objetivo él entendía el lado emocional de ambos asuntos especialmente en cuanto a toda la idea de cómo interpretar diferentes culturas cómo considera uno asuntos de diferentes puntos de vista y permitía que uno entendiera las dificultades de diferentes asuntos pero lo respetaba muchas veces él pudo escuchar utilizar lo que escuchaba y escribirlo pero él no tomaba tiempo para investigarlo y buscar los hechos yo siempre le agradezco porque permitía que uno diga su punto de vista bien gracias señor Pax la señora Presidente quiero pedir levantar su memoria de Joyce Metkins Nació en Oklahoma en 1935 falleció sábado 17 de julio nuestra familia su familia se cambió a Versaquer 141 durante su vida en la influencia de su mamá ella empezó a interesarse en la historia fue americana cultura lectura y continuó con ese interés a través de su vida se graduó de la ciudad de Fresno con una licenciatura y credencial de maestra ella dio clases primer o segundo grado en San Diego pero regresó a la universidad para cambiar su carrera de maestra a bibliotecaria ella se casó tiene tres hijos recibió su maestría en biblioteca en la ciencia de biblioteca en la universidad de California fue contratada como la bibliotecaria del condado de Los Ángeles y es organizadora muy innovadora gran escritora y gran investigadora ella tuvo los mismos puestos bibliotecaria en Compton bibliotecaria principal en Grand Project con lo mejor de los servicios bibliotecarios de los afroamericanos o sea de las comunidades latinas también coordinadora de audiovisual la primera mujer afroamericana de estar en esta plaza como bibliotecaria regional ella fue la primera persona de minoridad como coordinadora de bibliotecaria en esa plaza ya nosotros tenemos solicitantes a muchos afroamericanos y diferentes grupos étnicos para ahora trabajo en la biblioteca del condado el trabajo desde la colección de la que yo pertenecía resultó en sociedades bibliotecas para cambios un prototipo ahora utilizado a través de la nación también trabajo junto con otros para desarrollar el programa de mentors para afroamericanos iniciar una iniciativa que continúa produciendo la más alta cantidad de estudiantes bibliotecaria que están ingresando al programa de maestría así ella tiene muchos intereses y una pasión muy profunda para su familia ella después de 30 años de servicio y trabajo ejemplar con la biblioteca el condado se jubiló pero continuó trabajando como voluntario y es miembro de California Library Black Caucus y la Feria de Libros de Lomar Park sus hijos sobreviven y una gran cantidad de parientes su servicio fue un recibió a cabo el viernes 30 de junio a las 4 y media entre 875 Crenshaw Boulevard y el entierro se acabó en el arte señora Perry solamente quería agregar al anuncio que tuvimos ayer sobre el fallecimiento de Dorothy E. Watson la mamá de la congresista Diane E. Watson quien falleció el 24 de junio su servicio fue de recibir a cabo el lunes 7 de agosto a las 11 de la mañana y el velorio va a ser sábado y domingo 31 de julio y 1 de agosto en Angela's Funeral Home en la Crenshaw y 22 de la tarde a las 8 colegas mencioné levantó la sesión en memoria de Urban R-Line quiero compartir con ustedes su historia extraordinaria Urban R-Line un líder comunitario americano chino conocido para salvar el roast duck en China el falleció a la edad de 83 años el falleció el 16 de julio en calle permanente West Los Ángeles centro médico por complicaciones de neumonía nació en 1927 en una granja fuera de Locke la era tercera generación de americano chino que se cambió a Los Ángeles es un adolescente dio servicio en el ejército militar en la segunda guerra mundial en la guerra de Corea fue asistido a la universidad con él bajo la ley de G.I. y trabajó después en el negocio de refrigeración y construcción pero su tiempo adicional lo invirtió en servir a la comodidad y la virtud que adquirió de su mamá F.I. Lai una trabajadora social voluntaria que ayudaba a nuevos migrantes de China para que se adaptaran a vida en California Lai se encargó de tomar varias plazas de herasco incluyendo presidente nacional de la alianza de ciudadanos de chinos americanos fue presidente de la cámara de comercio de chinos comisionado de la comisión de educación de asesoros americanos y director de la asociación uno de los logros más grandes de Lai fue del proyecto de ley de Chinese Dove Lock los turistas chinos tenían que tirar sus alimentos que consistían en un pato por la forma en que se manejaba antes de cocinarse su testimonio tan apasionado ante la elección estatal ayudó a excluir bajo el código de salud para asegurar que este alimento se continuará yendo a cabo en los ángeles a las 7 de la noche se va a ir a cabo el velorio hoy en el 7 de la noche se va a ir a cabo a las 12 de la mañana el jueves en el Alejandro Presbyterian Church 20 West Camerwood Avenida en Alejandro gracias señor Rosendahl gracias señor presidente ya pongo de pie en memoria de Art Rogo así que quiero las gracias a mis colegas por ponerse bien nació el 31 de agosto 1958 en el hospital de Santa Mónica él falleció el 23 de julio casi a la edad de 52 años él era un gran fanático de Lakers siempre estudiaba presente casi todos los días de apertura los directores Art era una persona que le gustaba el aire libre de mi sobrino es un buen amigo mío salíamos con él en estos viajes él viajaba a las sierras del este dos veces al año siempre estaba tratando de organizar un viaje de campamento para el esquino y todos siempre invitados de la compañía de la Art también era un líder sindical con mucha energía representó al concilio de trabajadores el 7 de agosto cuando él va a ser cremado y se le ve de todas sus banderas volando al azar él era buen trabajador y buen líder el sindicato tenía cierta forma que poner a la persona siempre era diplomático en su trabajo como líder sindicato Art casi no causó el proceso de quejas él siempre cuando trabajó en los paquetos llegaron a un acuerdo Art era una persona muy feroz cuando era necesario se había un problema un asunto que él sentía mucha emoción en reunir a todos sus compañeros y aseguraron que todos se tenían lo que estaba ocurriendo ha habido una manifestación importante Art aseguraba que todo miembro del sindicato disponible si también los miembros un amigo dijo si usted no le cae bien Art creo que algo mal con usted Art era el hombre que uno siempre quería de su lado protegiéndolo y él siempre aseguraba que ningún daño se hiciera y le interesaba más a las otras personas pese a su novia Ellie de tres años sobrevivió yo le encontré los servicios funerarios a las 10 y media de la mañana el sábado 7 de agosto le entierro en la Holy Cross Cemetery en Culver City yo conocí a Art era un buen hombre él daba todo siempre nunca le decía a uno que no y siempre estaba ahí de sociedad a todos y era un momento muy rápido mi sobrino Kenny iba a ir de pesca si él iba a ir con ellos y no llegó y cuando regresó se dio cuenta de que él tuvo un ataque al corazón y falleció que descanse en paz así que tenemos que poder por tomar lista tenemos sesión este viernes dentro de dos días aquí en el Consejo Municipal de despacho de John Farrell tenga muy buenos días y la invitación de este Consejo Municipal ¡Gracias!